Y empezamos con Domelipa y Brianda, que les hicieron una entrevista, y a Domelipa le preguntaron ¿Qué ha sido lo más difícil de tu carrera? Y Domelipa mencionó lo siguiente Y por último, Legna, Brianda y Domelipa dieron un último mensaje en la entrevista para todas sus fans Y yo quisiera saber, ¿con qué mensaje quieren Legna, Domelipa y Brianda, que estas niñas se lleven hoy para su casa? ¿Qué mensajes les quieren decir? ¿Con qué deberían irse hoy a casa? Legna, puedes comenzar tú Oigan, esto va con todo el corazón del mundo, de verdad Espero que les hayan servido las experiencias tanto buenas y malas que platicamos aquí Y que cumplan sus sueños, no importa cuál sea Y que no se preocupen por lo que otras personas van a decir, porque van a hablar siempre Pero que de verdad hagan lo que quieren, que se expresen Yo de verdad creo que es muy importante Que sean lo que quieren ser, o sea, es donde es muy barrio de ver Pero que realmente se expresen y luchen por lo que quieren hacer De verdad, se los dejo muy de corazón Que si alguno de ustedes el día de hoy en la mañana no hizo algo por miedo O por que los van a molestar en su familia, en la escuela Que no les importe y que después de esta plática se animen a hacerlo Y si se ríen de ustedes, se acuerden que se rieron un millón de veces de nosotras Bien, un aplauso para Elena, a todos Me encantó, me encantó Y después Brianda dijo lo siguiente Brianda, ¿quieres ir tú? Ok Yo también te amo Quiero decirles eso, que los amo mucho También te amo a ti, don Marito No es que se lo cita Bri, para 100% No, que los amo, que los amo de verdad Que muchas gracias por su amor y su apoyo Lo que dijo Legna 100%, luchen por sus sueños Gracias por apoyarnos, gracias por querernos Gracias a ustedes, estamos aquí y somos lo que somos Y nunca vamos a terminar de agradecerles Y nada, los amo con todo el corazón Y don Melipa dijo lo siguiente Ah, haz lo que quieras, haz lo que te haga feliz Y ya, sin importarte lo que digan los demás realmente Yo siempre hice eso, o sea, realmente siempre lo hice Creo que todos tenemos siempre modelos a seguir en la vida Ya sea tu mamá, un artista, un influencer, alguien Pero está padre, está padre querer tener una imagen Y creo que lo que quieras en la vida se puede lograr Hasta ser todavía mejor Y ya que estamos hablando de Don Melipa y Brianda Se está confirmando que Brilipa regresó Y ahora más real que nunca Brilipa, siempre sí Y es que chicos, captaron a Don Melipa y Brianda Dándose un beso en la boca Chicos, y es que iba llegando Don Melipa Pero no se sabe si Don Melipa y Brianda se saluden así O si en verdad se besan porque son novias Podría ser que se saluden así Pero entre broma y broma la verdad se asoma Y yo creo que Don Melipa y Brianda Si pueden llegar a tener algo más que una amistad Ya que muchas veces se les ha visto jugando con que son novias Jugando con que se ponen celosas una de otra Jugando de que se dieron un beso La verdad chicos, no se sabe Porque aún no está 100% confirmado De que Don Melipa y Brianda sean novias Yo creo que de tanta broma que han hecho Va a venir siendo verdad de que sí son novias Puede que le estén usando estrategia Para subir de seguidores en sus redes sociales O también puede que Brianda y Don Melipa Sí sean novias de verdad Chicos, y es que Don Melipa Ya tiene descendencia de que muchas de su familia Empezando por sus hermanos Son de la comunidad LGBT Y no dudo que Don Melipa Pueda ser de la comunidad LGBT ¿Y ustedes chicos? ¿Creen que Brianda y Don Melipa son novias? ¿O creen que Brianda y Don Melipa Están usando la estrategia de ser novias Para subir de seguidores? Déjalo en los comentarios Que te estaremos leyendo Y ahora vámonos con otras noticias Porque Karol Castro publicó un video en TikTok Y le comentaron Dome lo baila mejor Y Karol Castro le comentó de una manera Muy sarcástica ¿Y qué haces en este perfil entonces? No sé chicos Pero los tiktokers sí usan muchas estrategias O sea, ¿cómo Karol Castro Teniendo tantos comentarios en ese TikTok Respondió justamente ese comentario Que habla de Don Melipa? Y ya que estamos hablando de Karol Castro Les quiero comentar que Karol Castro y César Pantoja Fueron portada de la revista Tú Y esta portada de revista fue muy criticada Ya que se le puede ver a César Pantoja Muy maquillado Además de esto Mencionan que antes sí ponían a celebridades Y famosos Y ahora solo ponen a tiktokers E influencers sin talento Y ahora vamonos con Nicole y Augusto Que publicaron esta imagen En donde se puede ver A Nicole y Augusto Cuando eran unos bebés Y están diciendo Que Nicole se parece a Salomé Y que Augusto Se parece a Brad Pittin ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno chicos Ya hablando en serio Creo que Nicole y Augusto Tendrán un bebé muy bonito Porque tienen muy buenos genes De verdad Si se parece a Augusto Va a estar muy bonito Y si se parece a Nicole también Y si el bebé se parece a los dos Pues creo que también va a estar muy bonito Pero bueno chicos También les quiero comentar Que el bebé de Nicole y Augusto Se llamará Zeus Este nombre lo anunciaron En su canal de YouTube Mismo nombre Que tuvo muchas críticas Y Nicole Figueroa Ya puso un alto A este hate Que está recibiendo El nombre de su bebé Voy a decir esto una vez Y no voy a volver a tocar el tema A nosotros no nos importa A quienes le guste A quienes no le guste El nombre Zeus Al final Es nuestro bebé Es nuestro hijo Y estaba viendo muchos comentarios Como que Ay pero le van a hacer mucho bullying En el colegio Imagínense cuando hagan lista Y tengan que decir Zeus Se van a bullar de él Los únicos que le están haciendo bullying Es la gente Inmadura Con el corazón podrido Que le anda diciendo A un bebé Que ni ha nacido Perro Perrito Wow wow Se los ven aquí a comer Es la única gente Que yo veo Que les está haciendo bullying Entonces Eso La verdad es que yo no sé Como tienen En la cabeza En el corazón O sea No O sea La verdad es que es muy asqueroso Que se puedan Expresar así de un bebé Así que Eso chicos Zeus Adiós Adiós